A pesar de las restricciones económicas que impuso el Gobierno de Jalisco durante 16 días, la ocupación general de camas en la última semana pasó del 40.7% al 53% y las de la Unidad de Cuidados Intensivos del 51% al 56.7%. El Gobierno del Estado refirió que los próximos días serán cruciales para determinar los pasos a seguir, que se evaluarán el 15 de enero en la Mesa de Salud y de Reactivación Económica. Noticieros Teleurban.